Oye, Raven Santana Pásame la botella, la 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 Pásame la botella, la 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 No quiero más discusiones, no aguanto esta situación Siempre el mismo problema que el dinero se acabó Trabajo todo el día pero el sueldo no me dio Y si pongo la noticia dicen que sube el arroz Me llaman los muchachos que la rumba se formó Que hay un corro bacano y que nada más falto yo Me voy con un pana mío que bajo de Nueva York Voy a vivir mi vida, quiero bebida y pásame el ron Pásame el ron Pásalo, pásalo Pásame el ron Pásame el ron Oye Pásame el BOTELLA PASAME LA BOTELLA Oye, pásame la botella , que guay bebeja el nombre de ella no me hable de problema , que yo ando ruleta ruleta , ruleta , ruleta fieta , taca o paneca ruleta , ruleta , ruleta Pase el cote que estoy en chega La 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 Pásame el wrong La 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 Pásame el wrong Pásalo pásalo Pásame el wrong Pásame el wrong Pásame el ron Pásalo, pásalo Pásame la botella, la, la, la Pásame la botella, la, la, la Pásame la botella, la, la, la Dixon Wuss, oye, Dixon Wuss, en esta ando con Raven Santana, Raven Santana, oye el nombre, amenazante el produciendo, achavetealo, ya. Hay que olvidar los problemas, hoy sale calle, hay que ir y variar la mente, oye, la vida es una, vívela, gózala, disfrútala, hey, hey, hey.